Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Pancho Barraza arrasa en el palenque de Aguascalientes Luego de sus dos exitosas presentaciones en el auditorio de Telmex en Guadalajara el poeta del amor Pancho Barraza llegó a Tierras Hidrocálidas con su tour Leyenda en Vida al tradicional palenque de la feria de San Marcos Aguascalientes donde antes de salir al ruedo compartió unas palabras a los medios de comunicación destapando sus próximas colaboraciones junto a sus hijos Las futuras colaboraciones que están muy cerquitas son las que estoy haciendo con mis hijos con Julio y con Adrián que próximamente ya sale, bueno, Julio ya empezó a sacar canciones Adrián apenas lo presenté anoche ante la multitud en Guadalajara está muriendo de nervio ¿Por qué está muriendo de nervio? porque Adrián nunca se había subido al escenario pero bendito sea Dios, siempre hay una primera vez lo recibieron muy bien, estoy muy contento con eso y esas son las próximas colaboraciones que vienen Ya en el redondel, el llamado poeta del amor conquistó a su público de inicio a fin con sus clásicos éxitos además de sus pasos de baile temas como Mi enemigo el amor y las mariposas Mi amor y mi agonía entre otras destacaron durante la noche demostrando por qué es toda una leyenda de la música de banda informó Edgar Rayo Villalbazo